Tengo contada la sol, tú es mi vida y eso está mi aurora Lo que quiero es amor, nada de compasión No, no, no lo sé si tú sabes Que te quiero pero no lo es Hola, quiero que tú sepas que te quise amar Pero la inmaduré me la jugó Baby, eso no lo quería, no, no, no Hola, quiero que tú sepas que te quise amar Solo una oportunidad, luego me voy Sería chimba demostrarte quién yo soy, bebé Superaba lo que te hice a ti Pasara, me dijo la tristeza Si hubiera replay, cambiaría por ti Porque te amo, baby Es que el corazón no tiene por qué hace tanto dolor Fueron errores que te marcan y cantarán A grito la canción Qué pena Que esto se volvió una condena Pero eso no me frena Para que fueras ajena Yeah, 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 yeah Sería chimba demostrarte quién yo soy, bebé Si no es que era esos días que tenía tu compañía De perdí no dará como antes Que los errores de mi vida nunca fueron culpa mía Y el de ti no quiso traicionarme Pero me di cuenta demasiado tarde Que por esas vainas te perdí a ti Lo que estuvo en mi mente es hacerte sufrir En mis pesadillas dejarte ir Qué pena, que esto se volvió una condena Pero eso no me frena, que tú fueras ajena Hola, quiero que tú sepas que te quise amar Pero la inmaduré me la jugó Baby, eso no lo quería, no, no, no Hola, quiero que tú sepas que te quise amar Solo una oportunidad, luego me voy Sería chimba demostrarte quién yo soy, bebé